El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi vida es un canto, que escribo mis actos, mi vida es una obra, soy arte al caminar por el Carmen de Viboral, un pueblo con vida cultural. Hola y sean todos bienvenidos a Cultura de esta parte del magazín del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Hoy nos encontramos como pueden ver en el Parque Simón Bolívar, adornado con los alumbrados realizados por la empresa de servicios públicos La Cimarrona ESP y la administración municipal El Carmen de Viboral, territorio de vida y paz. De parte de la directora del Instituto de Cultura, la señora María Eugenia García Gómez y de todo el equipo de trabajo, les damos un mensaje de paz y amor, una feliz navidad y un próspero año 2018. Iniciamos entonces con la primera nota, realizada en el último encuentro de Historia Viva, llevado a cabo en la sala de exposición arqueológica permanente, denominado Lo que la Tierra Cuenta. El día de hoy tenemos en la sala de arqueología, un conversatorio en torno a lo que la tierra cuenta, enmarcado en esas investigaciones arqueológicas que se han hecho en el Carmen de Viboral. Tenemos dos expertos en el tema, un arqueóloga de mucha trayectoria, la profesora Neila Castillo, y a Luis Guillermo López Bonilla, también antropólogo de la Universidad de Antioquia, que ha venido experimentando e investigando todos estos temas que se han dado en el Carmen. Ellos han sido como unos líderes, digámoslo así, de esos procesos arqueológicos con la gruta, el pedrero, la investigación que se hizo en Betania. Entonces se ha querido mostrar y que se ha querido conversar en torno a esos hallazgos arqueológicos y a esas investigaciones arqueológicas que se han dado en el Carmen de Viboral desde hace mucho tiempo, y contextualizando un poquito al público asistente sobre cuál es la dinámica arqueológica o antropológica que tiene el municipio del Carmen de Viboral, y precisamente contextualizar sobre esos trabajos investigativos que se han hecho en el municipio y en estos lugares que mencioné. La arqueología esencialmente es la disciplina que cuenta historias o crea historias, a mí me gusta más esa palabra, crea historias a partir de los restos materiales que la actividad humana, la gente a través del tiempo ha dado. Y esos restos materiales pueden ser de las más diversas características y de los más diversos materiales, es decir, el paso solamente de la gente, la huella del pie permanentemente o repetidamente sobre un espacio empieza a transformarse. Para hablar un poco acerca del tema arqueológico, del patrimonio arqueológico y de las diferentes investigaciones que se han desarrollado en el municipio del Carmen de Viboral, donde sin duda hay vestigios arqueológicos muy importantes que nos cuentan historias muy antiguas y que son un referente muy interesante para todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural carmelitano, es decir, las raíces de la cerámica en el Carmen de Viboral, pues van mucho más allá de la era industrial o de estos procesos que hemos conocido a partir de la creación de la cerámica esmaltada como el referente identitario, como el referente patrimonial principal del Carmen de Viboral y vamos a tratar de adentrarnos en la historia más antigua del Carmen de Viboral. Desde ese momento que los vestigios quedan en la tierra, caen en la tierra, empieza un proceso de transformación y empieza un proceso de pérdida permanentemente de esos materiales de manera que, y la pérdida no solamente es porque hay muchos materiales que se descomponen, todos los materiales orgánicos suelen descomponerse dependiendo la cantidad de tiempo que ha pasado entre el momento que la acción las produjo al momento en que el arqueólogo las encuentra, ha pasado distintos tiempos y en esos distintos tiempos el grado de descomposición de los materiales orgánicos y en general de los materiales que la gente tiene, pues van a ser muy variables. De manera que sí, lo que encuentra uno cuando va a excavar o va a hacer enteología es algo completamente residual. Estamos cerrando este ciclo de Encuentros de Historia Viva, un recorrido pues por lo que ha sido esa cultura, esa historia y esa dinámica cultural que tiene el Carmen de Viboral, un ejercicio que se planteó desde sus inicios en conjunto con el Centro de Historia, el Instituto de Cultura, la Oficina de Turismo y la Oficina de Comunicaciones, con el fin de dinamizar los espacios museales que tiene el Instituto de Cultura, con el fin de generar unas dinámicas bien interesantes en el Museo de la Cerámica, la Sala de Lectura, la Sala de Arqueología y poder ir generando otras dinámicas alternas a todos los eventos que tenemos en el Instituto. Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, 10 años de territorio cultural para el buen vivir. Como es sabido por todos ustedes, a lo largo del año 2017 se ha celebrado 10 años de trabajo descentralizado del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Para finalizar con esta celebración se llevó a cabo un acto protocolario en el recinto del Honorable Consejo Municipal del Carmen de Viboral. Escuchemos entonces las palabras de la directora y la importancia que tiene esta celebración para todo el sector cultural. Esta noche y como lo hemos hecho durante todo este año, nuestras actividades y nuestra agenda cultural es la celebración de la primera década de una institución, de un ente público como es el Instituto de Cultura. Quisimos sacar como un espacio para celebrar, hacer una ceremonia en el marco de esta celebración de los 10 años donde reconocemos los aciertos que ha tenido el ente descentralizado de la Administración Municipal, el ente encargado de dinamizar toda la política cultural dentro del municipio. Accusa de Centro de Cultura Emocionamos los aciertos que ha tenido que acruir reconocer, dar gracias y creo que coger fuerza para lo que sigue. Hoy la apuesta es una apuesta no solo desde las manifestaciones artísticas, sino una apuesta clara por el territorio, porque realmente es hacia ahí. Y entendiendo y al amparo de nuestro plan municipal de cultura, entendiendo que la cultura no es solamente lo que pasa en la casa, la cultura es lo que pasa en nuestro diario vivir. Por eso hoy el municipio del Carmen, el Instituto de Cultura, llega a las diferentes veredas de nuestro municipio. Haciendo un acompañamiento, llevando formación artística y la mirada es el territorio. Para cerrar entonces con el programa de estímulos del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, en la sala de lectura José Manuel Arango, el pasado 15 de diciembre, se llevó a cabo la premiación del primer premio local de poesía José Manuel Arango y del premio de cuento literario Página en Blanco. Veamos entonces qué fue lo que pasó en esta velada. Hoy viernes 15 de diciembre se hace entrega del premio de poesía local de José Manuel Arango y la tercera versión del premio de cuento Página en Blanco. Esa tercera versión del cuento desde el año pasado se viene haciendo de manera regional y el premio de poesía José Manuel Arango es la primera que hace a nivel local, dado que normalmente se hace a nivel nacional y cada dos años. Este año, por celebrar los 80 años del poeta José Manuel Arango, se toma la decisión de realizar una versión local. Entonces esta noche se dan los estímulos a la creación literaria que van aunados también a las becas de estímulos que se están dando en el Instituto de Cultura. Mi pequeña obra se compone de 66 páginas, más o menos, unos más o menos 25, 30 textos. Su título es Querido George. Si bien es poesía, yo intenté que tuviese una unidad, de modo que el comienzo, el nudo y el desenlace, si se quiere, tuviesen coherencia. Básicamente son textos que reflexionan sobre distintos asuntos de la vida, de mi vida, sobre el amor, sobre la ciudad, sobre la familia, sobre los amigos, esos lugares comunes que quienes escriben y básicamente viven, conocen. El jurado del primer premio local de poesía José Manuel Arango, integrado por Zairo Anillo, Martínez, Camilo Restrepo Monsalve y Andrés Álvarez Arboleda, después de leer cuidadosamente las nueve obras concursantes en la categoría adultos, personas mayores de 18 años de edad, y de deliberar sobre la calidad de las mismas, ha decidido premiar por unanimidad la obra Querido George, firmada con el seudónimo T.S. Chesnut. En opinión del jurado, Querido George es una obra que transgrede los límites del género y combina hábilmente elementos literarios de la narrativa y de la lírica. Esta obra indaga por las relaciones humanas contemporáneas, con desencanto, y en esta exploración mantiene una coherencia estilística y temática. Oraciones largas, cargadas de aliteraciones, coloquialismos y neologismos, le prestan un ritmo frenético. Este edicto es irrevocable y para su constancia firman Zairo Anillo, Andrés Álvarez y Camilo Restrejo. Piscina seca. Soy un pescado enfermo de asma que trata de respirar en el fondo de una piscina seca, en la superficie de un acuario de cemento lleno de cosas extrañas, invisibles y verdes. Soy lo que agoniza en verano, lo que se ahogará de todos modos, lo que no se salva y se consume como un pedazo de carne rancia con los ojos vidriosos y los pulmones empantanados. Soy lo que sobra de mí, el invadido por mosquitos caníbales roedores de escamas. Soy el que jamás llegará arrastrándose hasta el mar, el que jamás nadará con un tanque de oxígeno en el planeta de los renacuajos, el que jamás será caldo o alimento de negros, el que jamás morderá tu anzuelo para salvarse. Soy un animal amargo que anochece hacia adentro, y hacia adentro se resbala siempre, enfermo de aire, detenido. En principio, hacer un concurso de literatura a nivel regional, en este caso circunscribiéndonos a las zonas del Carmen y a las zonas aledañas, es benéfico por una razón tutelar en el campo literario colombiano, y es que muchos de los concursos literarios a nivel nacional están muy incididos por la industria. Existe detrás de la escogencia siempre intereses de orden político, social, cultural, económico, que determinan en muchos casos y hacen algo nebulosa la presencia de estos escritores. En el caso de un concurso regional es mucho más fácil acercarse a la naturaleza propia de la poesía, principalmente porque quienes participan no vienen con un capital simbólico demasiado ascendrado o fuerte, entonces uno puede conocer de manera mucho más directa la literatura natural, espontánea de la creación. Entonces yo apoyo y me parece siempre lo hable, y en cada una de las universidades en las que trabajo, menciono siempre todo el proceso que lleva a cabo el Carmen de Viboral. El jurado del primer premio local de poesía José Manuel Arango, integrado por Zairo Anillo Martínez, Camilo Restrepo González y Andrés Álvarez Alboleda, después de leer cuidadosamente las cuatro obras concursantes en la categoría juvenil, personas de 13 a 17 años de edad y de deliberar sobre la calidad de las mismas, ha decidido premiar por unanimidad la obra Heterónimo firmada con el seudónimo de Melanie. En opinión del jurado, Heterónimo es una obra rica en la creación de imágenes poéticas, de estas se destacan su novedad, el cuidadoso manejo de los adjetivos en el cual están fundadas y las resonancias que dejan en el lector. También se evidencia la construcción de un enunciante lírico que mantiene un tono poético consistente, que le da unidad estética a toda la obra. Tened en cuenta que Heterónimo se inscribe en la categoría juvenil, sorprende por la madurez demostrada en su confección literaria. La ventana está abierta y de la habitación sale la noche que va tejiendo la abuela. pone las estrellas y dibuja las constelaciones derrotadas. En el patio los pequeños se preparan. La voz melifluda de las madres, que pronuncian nombres rebuscados, acarician las claras hierbas. La abuela habla lo que recién terminó de tejer, como sus nietos hacían con su vestido, y hace que éste recorra los caminos de la lluvia que palpitan en sus venas de caucho. El jurado del tercer concurso regional de cuento Página en Blanco, conformado por Ricardo Espina Gallego y Alejandro Arcila Jiménez, después de haber leído con detenimiento cada uno de los cuentos presentados en la categoría infantil y adultos, y de acuerdo con los criterios mínimos de calidad que consideramos pertinentes, tales como construcción sintáctica y ortográfica, coherencia, estilo, originalidad, llegó a la siguiente conclusión. Primero, hemos resuelto declarar desierta la categoría infantil, debido a que no se cumplieron los criterios mencionados, y hacer una medición de honor al único cuento que se presentó en esta categoría para reconocer el esfuerzo y la intención del participante, pues teniendo en cuenta que fue la única persona que tuvo la iniciativa de presentarse. A pesar de eso, pues consideramos que no era meritorio de ganarse el premio, porque por su intención había que reconocerlo y darle la posibilidad de que participara en los talleres de cuentos del instituto para que comenzara a escribir cuentos. La segunda determinación es otorgar el premio en la categoría adulto al cuento El Span, presentado bajo el cedónimo de Perlete, al considerar que es un cuento logrado en el que se evidencia un buen uso de la sintaxis, ritmo y originalidad de la historia, que a pesar de fantástica, no resulta truculenta ni incómoda. Se aprecia un respeto por la prosa sensible, llana y sin abusos, manejando con estilo la simultaneidad de dos personajes y de dos sujetos narrativos, además, y resolviendo coherentemente la historia de acuerdo con el inicio y la trama que el cuento exigía. Se sintió bello envuelto en su mortaja, mortalmente bello, Gabriel García Márquez. De la foto, le llamó la atención el color blanquísimo del ataúd, que hacía parecer al cadáver colorado en comparación. Le pareció que no era un velorio común y corriente, porque el féretro estaba en el piso y no se veía ningún ramo de flores. Hacía tiempos que no revelaba fotos de personas, tal y como sus familiares los vieran por última vez. La costumbre parecía desaparecer, al punto en que en los velorios la gente ya no se atrevía a asomarlas, a asomarse a los cajones, por no parecer noveleros. Este tipo de estímulos en literatura y en artes ayudan a que los procesos se visibilicen y que las creaciones que se están haciendo en sus casas en lugares privados y que no están tan a la muestra del público tengan la posibilidad de fortalecerse, de congregarse, de mostrarse. Y esas personas que van ganando esas becas, esos estímulos a la creación, lo que consiguen es potenciar y visibilizar sus obras y lo que están creando. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, 10 años de territorio cultural para el buen vivir. Del 10 al 15 de diciembre se llevaron a cabo las vacaciones creativas realizadas por la Escuela de Artes del Instituto de Cultura en convenio con Confenalco Antioquia. Los dejo entonces con un resumen realizado por una de las docentes de la Escuela de Artes y nuestra promotora Lady Vargas, quienes nos contarán cuáles fueron las actividades realizadas por todos los niños durante estos días de derroche de creatividad. Las vacaciones creativas son realizadas por la Escuela de Artes del Instituto de Cultura en convenio con la Caja de Compensación Familiar, Confenalco Antioquia. Las vacaciones no solamente las buscamos para que sean recreativas y no creativas. Los niños pueden estar viendo clases de origami, graffiti, literatura, rítmica corporal. Esto lo hacemos con la intención de que los niños en sus vacaciones estén haciendo otro tipo de actividades y más adelante se puedan vincular a la Escuela de Artes. La Escuela de Artes del Instituto de Cultura de la Casa de la Cultura había el taller de agroecología, de graffiti, de literatura, de juegos callejeros. Entonces los niños se dividían como en rangos de edades e iban rotando por talleres. Sí, esa era como la idea. Entonces un día estaban en dos talleres y al otro día estaban en otros dos. Hemos hecho graffiti, origami, hemos hecho juegos callejeros, hemos hecho muchas actividades muy buenas. De todas las que más me ha gustado fue graffiti. Porque, no sé, me gustó porque hacíamos como juego con las letras. En la clase anterior estuvimos dibujando en los papeles y recortando, formando animales. Yo creo que es una oportunidad para que los niños conozcan el espacio de la Casa de la Cultura y se den otros diálogos que no siempre se dan, ¿cierto? Se habla sobre temas que no se hablan en la casa, se hacen otras actividades distintas, comparten con otros niños en un espacio más flexible que no necesariamente implica pues como las tareas y como la rigurosidad del colegio. Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, 10 años de territorio cultural para el buen vivir. Antes de terminar con estos 25 minutos de quehacer cultural, les tenemos dos invitaciones muy importantes para la última semana del año 2017. El próximo jueves a las 7 y media de la noche los invitamos a que sintonicen como siempre nuestro programa Cultura de esta parte para que vean de primera mano el informe de gestión realizado por nuestra directora María Eugenia García Gómez. Y el viernes 29 de diciembre a las 1 y media de la tarde los invitamos a que hagan presencia en el informe de gestión de nuestro alcalde municipal Néstor Fernando Zuluaga. No siendo más, también los invitamos a que sigan visitando nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co, que nos sigan por redes sociales, Instituto de Cultura El Carmen de Viboral en Facebook y en Youtube y arroba Carmen V Cultura en Twitter. Sin más preámbulos los dejo entonces con todas estas hermosas cosas vistas acá en el Parque Principal Simón Bolívar. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.